Tú dices que me abandonas Que te cansaste de mí Que me diste mucha chance Que yo te hiciera feliz Lo siento no fue mi culpa Yo no lo quise así Tú sabes que por mi parte Mil veces yo lo intenté Y aunque me duela dejarte Yo sé que lo lograré Tal vez solo con pretexto Tal vez tienes un nuevo amor Que te regale lo mismo O lo que no te dio Ojalá que en tu camino Tú logré ser muy feliz ¿Por qué no me gustaría Que regresaras a mí Con las alas destrozadas Como un día te recogí Tú sabes que por mi parte Mil veces yo lo intenté Y aunque me duela dejarte Yo sé que lo lograré Yo sé que lo lograré Tal vez solo con pretexto Tal vez tienes un nuevo amor Que te regale lo mismo O lo que no te dio Ojalá que en tu camino Tú logres ser muy feliz Porque no me gustaría Que regresaras a mí Con las alas destrozadas Como un día te recogí Como un día te recogí